No puede, ¿por qué no va a poder salir? Porque su mamá está... Ya mi mamá tiene derecho hasta los 18 años, tengo 42 años Ya quedo en el ayer, ya olvidé Yo le pido a mi hija va orando Que mi madre... No, esto del mundo se burla, y soy del ejército Pregunten al ejército si no venga con la... Que la que...